Hola, bienvenidos una vez más a www.catamarcaesnoticia.com.ar Momento de compartir ahora los temas más sobresalientes para la provincia de Catamarca. Se sienten excluidos. Los no docentes comienzan hoy a efectuar una medida de fuerza de 24 horas. Entregarán un petitorio al gobierno de la provincia en solicitud de audiencia. Desde el sindicato explicaron que se sienten excluidos de la cartera educativa de la provincia. La desidia y la basura otra vez presentes. Catamarca S. Noticias respondió al llamado de vecinos del barrio Pellavista. Sus habitantes se organizaron para construir y mantener una plaza que se encuentra en perfecto estado. La denuncia se produce porque a pocos metros, detrás de la misma, existe un arroyo con un terreno lleno de escombros, basura y agua estancada. Que constantemente sirve de vertedero de residuos, de acuerdo a los mismos vecinos, por orden de la municipalidad. Paro sin efectos. El ministro de Salud, Arturo Aguirre, desestimó las medidas de fuerza que lleva en estos momentos adelante ATSA, manifestando que el gremio no tiene fundamentos para lo que está pidiendo, que no es un tema que le preocupe, ya que no cuentan con convocatoria, por lo tanto, no afectan de manera alguna al sistema de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!